¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy os traigo la review de esta Nikon EM, que es gentileza de mis amigos de Fotoastro González. Como siempre os dejo la etiquetita por aquí. Sabéis que ellos son donde yo llevo mis carretes a revelar, donde compro mi película, donde me escanean el film, donde puedo llevar mis cámaras a reparar y comprar maravillas como esta que tengo en mis manos hoy. Esto es una cámara lanzada por Nikon en 1979, intentando acceder a un público al cual no habían podido acceder 100% con la gama Nikon Mat. Lo que buscaban era una cámara que fuera económica y fácil de usar. Claro, las Nikon Mat eran cámaras grandes, fabricadas en metal, con muchísima calidad, entonces eso les impedía también tener un precio adecuado, digamos, y acceder a este tipo de público. En este caso tenemos una cámara fabricada en policarbonato, en plástico, básicamente, con una calidad de construcción fantástica, pese a ello, y con un tamaño súper, súper reducido, como vais a ver ahora a continuación. Por ejemplo, esto es la Nikon M, os la pongo al lado de una Reflex Nikon de los años 80, que es la 501, perdón, un golpecito, para que veáis un poco las diferencias en tamaño y en peso también son considerables. Entonces, esta cámara, la Nikon M, como os decía, viene a acceder a este tipo de público, con menos experiencia en fotografía, que quería hacer fotos buenas, pero sin tener unos conocimientos de fotografía bestiales, con lo cual lanzaron esto al mercado, que es una cámara que además funciona solamente en prioridad a la apertura, y tiene además una velocidad de sincronización fija de un noventavo para flash, que se puede utilizar, digamos, como manual también, y funciona, esta velocidad en exclusivo funciona sin batería. A partir de ahí, la cámara es lo que veis, es súper pequeñita, es súper cookie, en su día se decía que podía estar diseñada incluso para el público femenino, porque era más pequeña, y bueno, sobre todo por el tamaño de las manos en general, pero bueno, es una cámara con una calidad bestial, ya os voy a enseñar fotos al final, como siempre, y la particularidad es que tiene unas lentes especiales, aunque es capaz de montar prácticamente todas las lentes de Nikon F, porque la pintura es exactamente la misma. La diferencia es que las lentes de esta serie, había un 50 como este, había un 28, y alguno más, ahora no lo tengo claro, pues lo dejaré por aquí. Pues estas lentes están construidas también en plástico, obviamente lo que es todo el barril y todo esto, pero aún así el cristal es calidad Nikon. ¿Qué hicieron? Diferenciar el nombre. No son lentes Nikkor, sabéis que las lentes Nikkor, digamos, tienen el nombre Nikkor, las que son, en teoría, de mayor calidad de construcción, y estas son lentes Nikkor. Entonces son lentes pequeñitas, como veis, tipo pancake, y tremendamente ligeras. Esta cámara es brutal, es casi casi una cámara de bolsillo, de verdad que es alucinante. Os cuento un poquito de la cámara, como siempre, empezando por la parte de fuera. Por arriba tenemos en el lado izquierdo el dial del ISO, o el ASA, que va en este caso desde 25 hasta 1600, y que se ajusta levantando la corona, como siempre, y colocando el ISO donde corresponde. Tenemos aquí el rebobinado de la película, como siempre, con su flechita indicadora, y que a su vez, cuando lo levantamos, hace las veces de tirador para la puerta, como siempre en casi todas las cámaras de este tipo. Tenemos aquí arriba una zapata caliente, como veis. Tenemos la palanca del avance del carrete, tenemos este botoncito que es un chequeador de las baterías, cuando yo lo aprieto, se enciende el LED ahí, lo veis. Como hay bastante luz, a lo mejor no se aprecia bien, pero se enciende el LED, eso quiere decir que tenemos batería, porque funciona con dos pilas de botón de 1,5. Y tenemos simplemente este dial de aquí, que se mueve con esta pestañita, en el cual podemos utilizar la cámara en automático, que quiere decir prioridad a la apertura. Yo elijo la apertura, y la cámara elige la velocidad, velocidad que me va a marcar interiormente en el visor. Tengo el M90, que es básicamente la velocidad manual, y la de sincronización del flash. Si yo me quedo así en batería, tengo esta velocidad, que siempre va a estar funcionando. Y tengo bulbo. Normalmente la cámara la utilizaremos en auto, como tenemos aquí. Esto en cuanto a la parte de arriba, la parte de atrás tenemos el típico cajetín para colocar el carrete y saber qué película tenemos. Me vengo al lado derecho y empezamos con las argollitas para colgar la correa. Tenemos un temporizador, que funciona francamente bien. Aguardamos la película. Ahora colocamos el temporizador, y nos va a dar esos aproximadamente 10 segundos hasta que dispare. Ahí lo tenemos. El sonido del obturador, como veis, es... Sobre todo se oye el espejo. Ahora ha disparado en una velocidad lenta, porque estamos enfocando hacia algo que tiene poca luz. Y si os fijáis, me está indicando con ese pitidito que seguramente por la velocidad lenta que vamos a utilizar, vamos a estar con riesgo de trepidación. Me lo indica con ese bip. Habéis visto que ha sido una exposición lenta. Aquí tenemos por delante el logotipo de Nikon, la serie EM, que es esta serie que os comento, y por otro lado el objetivo. Objetivo que es una cucada. Apretamos el botón de liberación del objetivo, como siempre, y desenroscamos en sentido horario. Nikon funciona de esta manera. Y fijaos qué tremendamente fino y delgadito es este objetivo tipo pancake. Este es un 50-1.8. Por otro lado, la bayoneta es metálica, eso sí, lo que era de construcción plástica, pero muy robusto. Es la parte del barril y la del arillo del diafragma, que además funciona con una suavidad tremenda. Y me llama la atención en todos los objetivos Nikon, frente a objetivos Canon y de otras marcas, lo suave que va siempre el anillo del enfoque. Como veis, es de una suavidad extrema y permite y facilita el enfoque más rápido que a lo mejor cuando estás enfocando con un objetivo Canon FD. Para montarlo, simplemente hago el ejercicio a la inversa y enrosco en sentido antihorario. La óptica es fantástica, fantástica de verdad. Ya vais a ver los resultados de las imágenes, no a nivel creativo, sino a nivel de resolución y de detalle y de contraste y tal. Y no tiene nada que envidiar a una óptica Nikkor, en este caso. Con lo cual hicieron un excelentísimo trabajo. Siguiendo por la parte exterior, tenemos aquí el botón de compensación de la exposición. Me explico. Cuando queremos hacer un retrato, por ejemplo, y estamos a contraluz, apretamos este botón y lo mantenemos pulsado y lo que me va a dar es un más dos en la exposición. Es decir, vamos a evitar tener un sujeto oscuro a contraluz. Esto lo que hace es darme dos pasos de luz más. Entonces, pues es ideal en este tipo de cámaras que solo pueden funcionar en prioridad a la apertura. ¿Vale? La otra anillita para colgar la correa. Y me voy a la parte de abajo ya. Parte de abajo en la cual tenemos el mecanismo donde engancha para tener un motor de avance, la tapita para las pilas y la rosca para la montura del trípode, lógicamente, que es una rosca universal. Tenemos el embrague para el rebobinado, el cual presionaríamos para después rebobinar la película. Y, como os decía, es una cámara que funciona con una agilidad y suavidad tremendas. Es una cámara ideal para llevarte a la calle, porque escuchar el sonido que emite es, a ver, el sonido de una reflex, desde luego, pero, pese a ser un sonido fuerte por el golpe del espejo, no es que sea tremendamente llamativo, desde luego. Y lo que tiene, pues es que, bueno, es súper portable, súper pequeñita, que la puedes llevar, no en un bolsillo, pero a lo mejor en un bolsillo de una chaqueta de invierno, sí que nos cabe perfectamente. O sea, es, la verdad que es una caña. Y esto lo hace estar a la altura del tamaño, digamos, de cámaras telemétricas de la época, con lo cual competiríamos con este tipo de segmento, con la particularidad de la función de la prioridad de la apertura, que es súper funcional desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que muchos fotógrafos utilizan esta particularidad a nivel compositivo, porque al final tú eliges la apertura en función de la profundidad de campo y la luz que tienes, y la cámara te da la velocidad. Entonces, es como muy fácil y muy sencillo trabajar con esta cámara, y sobre todo, muy rápido. Pros y contras de la cámara. Bueno, los pros, ya os lo he dicho, construcción fantástica, tamaño súper reducido, ópticas de muchísima calidad. Contras, bueno, pues la única contra que se me ocurre deciros es que no tiene controles manuales, pero es que, de verdad, si tienes un poquito de gracia, no hace ninguna falta. Entre la apertura y el botón este de compensación de dos pasos, me parece una cámara... Perdón, no, aquí el temporizador. Me parece una cámara fantástica para el uso y para tal. ¿Para quién puede ser esta cámara? Pues para gente que está empezando en fotografía analógica, para gente que tiene ya cámaras analógicas y quiere algo divertido, portable, y llevable para ir a la calle y hacer fotos de street y todo el rollo, y hacer fotos chulas con una calidad óptica fantástica. O sea, el coating de los objetivos, lo estáis viendo ahí, es de mucha calidad. En fin, tiene muchas cosas que le hacen una cámara ideal para casi cualquier tipo de fotógrafo. Y, bueno, sin más, no se me ocurren más contras que deciros. Entonces, gracias de nuevo a Fotoastro González, que me han prestado esta cámara para haceros la review, y os dejo el link a su Instagram, a su página web, para que tengáis todos los datos y podáis acceder a ellos en la medida de lo que necesitéis. Y ahora paso a dejaros algunas imágenes tomadas con esta cámara y con un Fuji C200, que quizás sería la combinación más sencilla y más económica para utilizar este tipo de cámaras, pero que vais a ver que los resultados de verdad están muy chulos. Espero que me dejéis los comentarios que necesitéis. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, por favor, decídmelo. Y, por otro lado, si os ha gustado el vídeo, dejadle un like, suscribíos al canal y, sobre todo, dadle a la campanita, que si no, luego no os aparecen las notificaciones. Y muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Un saludo a todos y cuidaos mucho. Adiós. 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 Adiós.